Hola, soy Charo Hernández y pertenezco al Área de Cooperación Internacional de la Fundación Alboa. Brevemente os voy a compartir cómo la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial afecta de manera diferenciada en algunos lugares, como lo son por ejemplo la frontera colomba-venezolana donde ya existía y existe una crisis previa. Las medidas de confinamiento que estamos adoptando todos los países, a pesar de ser necesarias, impactan fuertemente sobre la población migrante y refugiada. Estas personas que tienen que salir diariamente a ganarse el sustento y a trabajar para poder sobrevivir se ven doblemente afectadas por esta situación. Para estas personas no poder ir a trabajar significa no cubrir la alimentación diaria propia y la de sus familias. También en la mayoría de los casos estas personas viven hacinadas, lo cual aumenta el riesgo de contagio. Hoy queremos compartiros algunas de las medidas que las organizaciones aliadas que acompañamos están tomando para aliviar esta situación. Por ejemplo, el reparto de kits de alimentación, asegurando las medidas sanitarias recomendadas tanto para las personas que las reparten como para las que las reciben. Proporcionar tarjetas de teléfono para que puedan comunicarse con sus familiares y que puedan acceder a la atención psicológica que las organizaciones les ofrecen. Si quieres conocer más de nuestro trabajo y colaborar, visita nuestra página. Todas y todas en cuarentena, excepto la solidaridad. Es que recasco.